Aguanté dos veces, dos veces. No, 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 no. No, no, no. Pero a mí lo que me interesa. Sí. Sí, sí, sí. Acá estamos filmando. No, no, no. No, no, yo les traería gente con palas y tapar la cantarilla. No, no, no. Después van a decir que Gutiérrez es un hijo de puta. Pero se lo voy a hacer ahora. No, yo no aguanto más.